¿Quiere más miedo que un apocalipsis zombie, una invasión alienígena o un mundo poblado de monstruos? Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todo. La película de Alex Garland, que muchos conoceréis por haber sido un guionista de renombre, que empezó junto a Danny Boyle, por ejemplo, en la playa, 28 días después, Sunshine, y más tarde saltó también a la dirección con esa magnífica película que es Ex Machina, y continuó con Annihilation, la serie DevOps y la reciente Men. De toda su filmografía como director, creo que Ex Machina es su mejor película, pero después de haber visto Civil War, creo que es su obra más completa. Y aunque tengo muchas cosas positivas que decir sobre ellas, también tengo algunas cosas que no me han terminado de convencer y comentaré más adelante en la crítica. La cinta plantea un Estados Unidos, una América, sumida en una profunda guerra civil, en un futuro no muy lejano, y seguimos el camino de unos reporteros interpretados por Kirsten Dunst y Wagner Mora, que junto a otro reporter octogenario interpretado por Stephen McKinney y una aspirante a fotógrafa y reportera interpretada por Kylie Spaney, tendrán el viaje de sus vidas en un road trip entre Nueva York y Washington, en el que encontrarán lo más turbio del ser humano. Y sinceramente creo que esta película podría haber sido un clásico inmediato, por lo menos creo que va a ser una de las películas más importantes de este año, y si no es un clásico inmediato es por algunos puntos en particular del guión que no me han terminado de convencer, quitando que es una obra muy, muy completa. Lo interesante de la película es que como estamos acompañando a la prensa, no tenemos un posicionamiento claro dentro de esta guerra civil, de un bando o de otro. Entonces la película, aunque obviamente puede saber los tintes políticos de Alex Garland y del equipo y del reparto y demás, es muy inteligente al no trabajar tanto el posicionamiento, sino verlo desde ese punto de vista no civil pero neutro, ¿no? Como puede ser la prensa, porque al final la prensa en conflictos de guerra lo que hace solo es documentar lo que se está viendo de la forma más objetivamente posible. Y de hecho hay algunas escenas que recordamos el pasado del personaje de Kristen Dunst, en Lee, hay algunos flashbacks, porque ella es una gran reportera de guerra y se ven algunos momentos muy crudos de su pasado en estos conflictos, en los que, pues yo qué sé, se está viendo cómo están quemando a un tipo vivo, le están disparando, le están ejecutando y ella no hace absolutamente nada más allá de apretar el botón del disparador de su cámara, porque ese es su trabajo. Su trabajo es no actuar, solo observar y documentar lo que hace que se deshumaniza mucho el proceso, aunque ellos obviamente no están muertos, entonces todo lo que ven, que es horrible, lo externalizan en su privacidad, como en algunos momentos de la película se ve, o hay momentos en los que se rompe, por ejemplo el personaje de Joel, interpretado por Wagner Mura, fantástico, ya le vi en la serie de Señor y Señoras Smith y me encantó, aquí está muy bien, es un tío que es como súper extrovertido, súper alegre, súper entusiasta, y en algunos puntos de la película se rompe, al igual que pasa con Kristen Dunst, que es una periodista como el contrapunto de Joel, el personaje de Lee, es mucho más dura, mucho más seria, pero en algunos puntos de la película también no puede más. La película a su vez es un híbrido raro entre Logan, Hijos de los Hombres, La carretera y The Walking Dead. La carretera y The Walking Dead en particular, por lo que se está viendo a tu alrededor, aunque también lo veíamos en las otras películas, en Logan por ese contraste, ¿no?, de hombre rudo, serio, con una chica vital, o bueno, que también es un poco ruda, ¿no?, pero el contraste de ellos dos haciendo un viaje de carretera, que aquí lo tenemos en estos cuatro personajes, cada uno de ellos tiene una personalidad muy marcada. En el tema de Hijos de los Hombres, por el hecho de que tienen una misión de llegar a un punto en particular, pero siempre está encontrando amenazas constantes de la propia humanidad, ¿no?, que se ha vuelto, pues, contra ella misma, pero a su vez tiene una clara identidad y un claro mensaje. Nick Offerman, que muchos le querréis por Parks and Recreations y otras muchas películas y series, recordaremos que también apareció en The Last of Us haciendo ese magnífico capítulo, aparece brevemente, no aparece mucho en la cinta, al igual que tampoco aparece mucho, pero aparece muy intensamente Jesse Plemons, que es pareja real de Kristen Dunst. Posiblemente la escena Jesse Plemons que sale en el tráiler, parte de ella, es la escena más terrorífica de la película. Y es que esta película, más allá de ser un thriller político, o una película de acción, o bélica, es una película de terror. Y eso que, por ejemplo, ya Alex Garland lo ha trabajado más en Aniquilación, ¿no?, o en Men, que ambas, por ejemplo, entendí la idea de lo que quería proponer, particularmente la última de Men, pero no terminó de cuajarme. Y aquí sí que creo que el terror es bastante explícito, y no tanto cuando estás en el conflicto bélico, porque estás a primera línea de batalla, la prensa está codo con codo con combatientes, y esas escenas están magníficamente bien grabadas, son muy espectaculares, pero cuando están en ese camino, desde Nueva York a Washington, porque tienen que conseguir algo en Washington, que no quiero decir, ¿vale?, porque la película se estrena desde 19 de abril, cuando encuentran a esta gente que está totalmente fuera de sí, ¿no?, porque lo piensas y dices, joder, es que una guerra civil, ahora, actualmente, en Estados Unidos, de verdad que da un miedo horrible, porque obviamente lo estamos teniendo por desgracia en Europa, y está ocurriendo también en Gaza, y la verdad es que esta película no puede ser, no ha podido llegar al mejor momento, por desgracia. Pero piensas en Estados Unidos, todo ese poder armamentístico, toda la puta gente que hay ahí, y el acceso a las armas, porque ya no solo es que hay unos combatientes de un lado y otro, sino que el acceso a armas tan bestia que hay en Estados Unidos, hace que realmente sea el lejano oeste, no, el Wild Wild West, toda ella, y eso es lo que más miedo da, que la gente tome la justicia por su mano, y que en cualquier puta esquina te pueda ocurrir algo, y eso es creo que las escenas más terroríficas de la película, en particular una relacionada con una gasolinera, y la relacionada con Jesse Plemons, sobre todo la Jesse Plemons, es bastante, bastante, yo estaba al borde de la butaca, lo pasé muy mal, he estado toda la película muy en tensión. Respecto a Sammy, el personaje interpretado por Stephen McKinley, es como el corazón de este grupo, de este road trip, y la voz de la razón muchas veces, y Jesse, esta chica joven de 23 años creo que era, pues tiene ese afán por ser reportera, idolatra, de hecho el personaje de Lee, el deputado por Kirsten Dunst, y tiene esa sangre que le está empezando a hervir en las venas porque quiere ser periodista de guerra, y también es el personaje clásico de introducción a este mundo, el día que se le van a exponer las nuevas normas de la prensa en conflictos bélicos, y que nosotros con la que empatizaremos, y que será como nuestro acompañante para entender qué es lo que está sucediendo, y los otros personajes, el de Kirsten Dunst, Wagner Mura y Stephen McKinley, serán los que expondrán lo que está ocurriendo, entonces ahí es donde creo que está uno de los puntos, no negativos, pero uno de los puntos más fáciles dentro de la cinta de Alex Carlin, y es que los personajes tienen arcos de desarrollo bastante claros, sabes qué va a ocurrir con Kirsten Dunst, cómo va a ir su camino, sabes qué va a pasar con el personaje de Wagner Mura, cuando ves personajes que son tan exaltados y tan muchas veces estereotipados en un tipo de carácter, sabes por dónde van a ir los caminos, lo mismo pasa con los otros dos acompañantes, entonces a muchos a lo mejor no les genera una sorpresa, algunos giros que ocurren en la película, y no hablo de la tensión y no hablo de estos momentos puntuales de violencia y de terror humano, sino el camino de desarrollo de los personajes, yo los vi venir, creo que casi todos, entonces ahí creo que Alex Carlin dejó un flanco abierto, y no es que a lo mejor tuviera que dejarlo totalmente cerrado, no pasa nada, o sea, no es algo que desprestigia la película en absoluto, creo que es una película muy necesaria, y sobre todo creo que en Estados Unidos aquí afecta y afectará, yo creo, y en el resto del mundo, pero en Estados Unidos creo que va a tocar fibras sensibles, y que realmente es una película que tendría que exponerse mucho, le deseo muchísimo éxito en salas, porque tiene ese carácter de autor acompañado de A24, pero también tiene un carácter comercial, por lo tanto más gente puede tener acceso, y al tener una visión un poco neutra, quizá mucha gente de ambos partidos políticos, y de ambas visiones, pueda entender hasta qué punto tan terrorífico puede llegar a Estados Unidos, si se llega a una guerra civil, y si no se llega a un entendimiento, y a un control, y de nuevo aquí quiero hacer un paréntesis, con el tema del acceso a las armas, a mí es lo que más me da miedo viendo esta película, también algunas escenas en las que hay mucha calma, y sabes que siempre en este tipo de películas cuando hay una calma, viene la gran tempestad, pero respecto al control de las armas, sabéis que, bueno, los que me conozcáis, y los que hayáis seguido el canal un poco, pero también hice un cortometraje en contra de las armas, conozco a muchos estadounidenses que por desgracia aman su país, les gusta mucho su ciudad o lo que sea, pero no quieren vivir en Estados Unidos, o gente de allí que a lo mejor no es estadounidense, pero quiere volverse cuando pueda, porque aunque les mola mucho y es genial, dicen que muchas veces da miedo, todo ese tema del acceso a las armas, y de la violencia, y de la inseguridad, aparte del tema de la salud y todo eso, y creo que si no hay un giro importante, en los próximos años de Estados Unidos, no creo que lleguemos a un punto, espero, de verdad deseo que no se llegue a un punto como en el que se trabaja en esta película, pero puede llegar a algo cercano, y lo estamos viendo constantemente en conflictos, en masacres que han pasado a lo largo del siglo pasado y demás, y que siguen ocurriendo ahora, es una gran, gran, gran llamada a atención esta película de Alex Garland, y aunque con esos puntos negativos o fáciles, que digo, de desarrollos de personajes y de arcos, que sabes por dónde van a ir, es una película que me ha mantenido absolutamente en tensión, y sobre todo me ha producido un terror, que no es el terror que, bueno, vais a ver una película de terror, de exorcismos y demás, sino que realmente es un terror tan cercano, tan realista, tan que puede ocurrir ahora mismo, que ahora mismo se me acaban de poner los pelos de punta solo de pensarlo, creo que sin duda es su obra más compleja, y es un canto antibélico mucho más notable que, por ejemplo, Apocalipsis Now, de hecho, él comenta que en muchas entrevistas que en Apocalipsis Now hay un romanticismo a la guerra, aunque Coppola decía que esto era Vietnam y demás, sí que es cierto que visualmente con la música y las imágenes se romantiza. Aquí en absoluto, aquí creo que se desprestigia mucho el tema bélico, obviamente, el tema de la guerra, el tema de este conflicto, y esa sensación de constante miedo, de repente ver la calma, y paisajes preciosos, también la música, la banda sonora que se utiliza en la película en algunos momentos, contrasta mucho con lo que se está viendo, lo que es bastante interesante, pero a lo mejor esas fotografías, ya desde el punto de vista de la prensa o desde la fotografía del director de fotografía de la película, de grandes urbes, grandes ciudades, muy bonitas, pero siempre se ve un humo detrás, siempre se ve una pequeña explosión detrás, y de que en cualquier momento puede aparecer una persona suicida y reventar todo, genera mucha inquietud, y pensar solo que yo estoy andando por mi ciudad y que en cualquier momento hay 17 francotiradores en la calle que me pueden pegar un tiro a plena luz del día, más allá de una guerra abierta, sino guerra de guerrillas que también ocurre en esta película, da mucho miedo, y creo que Alex Arran ha conseguido, en esta vez sí, mostrar muy bien el mensaje que quería transmitir. Y es interesante también cómo la película retrata a algunos de esos periodistas como yonkis de la guerra, como que realmente cuando escuchan disparos, cuando escuchan bombardeos, se les pone dura, o sea, literalmente lo dicen, les pone cachondo, y es básicamente casi como su droga, y cuando de repente consiguen una foto perfecta de una ejecución o de un bombardeo y demás, se sonríen como tengo la buena foto, entonces hay una deshumanización tan brutal en ese aspecto que después obviamente a ellos también les afecta, les explota y les sale por otros lados. Y con un cierre de película que aunque un poco predecible, pone un punto final muy limpio a su cinta, y es por ello que la voy a puntuar con un ¿Qué tipo de americano eres? Os recuerdo que este 19 de abril se estrenará en salas de cines en España, así que estaré muy atento a vuestros comentarios, espero que os guste lo que he comentado sobre ella, y si es así os recomiendo que os suscribáis porque a mí me ayudaréis muchísimo y vosotros estaréis atentos a próximas novedades. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.